Peñafónica, tu escenario alternativo. Bienvenidos y bienvenidas a Peñafónica, tu escenario alternativo. Queremos ofrecerles la oportunidad de escuchar música diferente de artistas locales y extranjeros, que en muchos casos solo con su voz y guitarra nos mostrarán su trabajo y nos darán a conocer su visión de mundo. Y eso es justamente la razón que nos motiva a seguir trabajando en la realización de este programa. Por eso les recuerdo a los artistas que nos escuchan y tienen creaciones originales que se acerquen o comuniquen con la radio y nos muestren su trabajo. Queremos que este espacio se nutra con la producción artística de nuestros músicos. Juan Carlos Ruiz, su servidor, les saluda y espero poder contar con sus opiniones, para lo cual pueden entrar al blog quijotesimolinos.blogspot.com También está el blog tu radioaleatoria.blogspot.com y dejar sus comentarios. También les recuerdo visitar la página www.culturaguanacaste.ning.com Donde encontrará la agenda cultural de la provincia de Guanacaste. Peñafónica Y pasemos a la música. Escuchemos a Carol Cabalceta del Cantón de Ojancha, que además de cantautora es profesora de música. Y una promotora cultural muy comprometida con el rescate de las tradiciones musicales de la provincia. Por eso les cuento que uno de sus proyectos de rescate llamado Guanacaste en voz de mujer se encuentra en su etapa final listo para grabar. Pero por falta de recursos aún no ha podido. Así que si está interesado en apoyar este proyecto o sabe de algún patrocinador que pueda apoyarlo, lo instamos a que se comunique con nosotros. Puede ser al correo casadelaguacr.com y con gusto lo contactaremos con Carol. Así que los dejo. Con la marimba está sonando, cantada y musicalizada por Carol Cabalceta y escrita por Cinia Mejías. Con la marimba está sonando, cantada y musicalizada por Carol Cabalceta y escrita por Cinia Mejías. Con la pampa y su alegría ya se acaba la penumbra, estamos como de día. Ya se acaba la penumbra, estamos como de día. Las lechuzas que ya suenan y los huyeos cantan sus penas, pero todo se alegra más cuando una marimba suena. Pero todo se alegra más cuando una marimba suena. La marimba está sonando, manos que cumplieron su faena. Las encanta de alegría y a veces llorar de pena. La marimba está sonando, todo en la pampa es felicidad. Me parece que estoy soñando, pero todo es de verdad. Y es la luna la que alumbra a la pampa y su alegría. Ya se acaba la penumbra, estamos como de día. Ya se acaba la penumbra, estamos como de día. Las lechuzas que ya suenan y los huyeos cantan sus penas. La marimba está sonando, manos que cumplieron su faena. Las hacen cantar de alegría y a veces llorar de pena. La marimba está sonando, todo en la pampa es felicidad. Me parece que estoy soñando, pero todo es de verdad. Esto es una fiesta alegre, quisiera que nunca se acabara. Pero la mañana llega y todos van a la zafra. Pero la mañana llega y todos van a la zafra. La marimba está sonando, manos que cumplieron su faena. Las hacen cantar de alegría y a veces llorar de pena. La marimba está sonando, manos que cumplieron su faena. Las hacen cantar de alegría y a veces llorar de pena. La marimba está sonando, todo en la pampa es felicidad. Me parece que estoy soñando, pero todo es de verdad. Peñafónica Peñafónica Nicoya vibrando de fe y esperanza Nueve meses después con tremenda panza Nicoya pariendo revienta la fuente Y nace Fidel, un carajillo diferente Nicoya le engendra a este chiquito La herencia musical de los centenos pajaritos Nicoya le da la pampa, le da el río Poemas de Guillén, poemas de Darío El viejo corral, la abuela en la cocina El patio, la gallina, la bruja estelfina Y así creció que el cuila jugando bola Cagao de miedo con los cuentos de la chola Guitarreando solo, bajo el palo de limón Dando serenata, tocando saxofón Nicoya lo ve partir con resignación Le abre su camino y le da su bendición Regresa con los ojos desconocidos Desempolvando esos sinostal Desempolvando esos sinostal Regresa con los ojos desconocidos Desempolvando esos sinostal Regresa con los ojos desconocidos Desempolvando esos sinostal Fidel se hace adulto, alista sus maletas Y se va a reconer el mundo con goizuetas Nicoya lo extraña cada mañana Y Fidel llenando la antigua aduana Cantando su epitafio, marcando su destino Arrancando matas a la orilla del camino Con su pijama sentado a la orilla de la cama Con un café resolviendo un crucigrama Y así fue que un día fin Suavecín Con su flauta y su guí Apretaín Escribió canciones de amor y frenesí Y le abrió el telón a su mal país Nicoya llora sin consuelo porque alguien le dijo Que allá en San José ha muerto su hijo Nicoya no lo acepta y con un grito efusivo Grita Fidel Gamboa siempre vivo Regresar con los ojos desconocidos Regresar con los ojos desconocidos Desempolvando esos sinostal Regresar cuando todo sabe al recuerdo Y ya mañana Regresar cuando todo sabe al recuerdo Y ya mañana Para qué te sirve la música Para creer Para emocionar Y para emocionarme Y te sirve para ruir Y Morir Bien y acabamos de escuchar En la voz del cubano costarricense Yaco Su canción Tributo a Fidel Gamboa Regresar Bien Hoy me gustaría comentar Sobre un estudio que se quiere realizar Sobre la incidencia de la cultura En el producto interno bruto Y que a muchos Sobre todo en esferas políticas Les ha dado por cuestionar Así que Haremos la pregunta ¿Por qué es importante un estudio Sobre el aporte de la cultura Al producto interno bruto? Bueno Porque permite comprender Qué y cuánto representan Las industrias culturales y creativas A la economía del país Según datos del Ministerio de Cultura Y Juventud Se sabe que en promedio Este sector aporta un 7% Del producto interno bruto mundial Y esta tendencia va en aumento Por ejemplo En Estados Unidos Las industrias creativas Alcanzan el 11.12% Del producto interno bruto En América Latina y el Caribe El producto interno bruto cultural Varía entre el 1 y el 7.1% En Sudamérica El promedio oscila entre 1 y el 2% Siendo de 3.27% en Argentina Y de 3.3% en Colombia Y en Costa Rica No sabemos aún Eso hace que la cultura Siga siendo un accesorio prescindible Y no como parte de la economía del país El ministro Manuel Obregón Lo explica mejor Esta valiosa fuente de información Nos servirá para la toma de decisiones Y el diseño de políticas eficientes Con incentivos para nuestra industria cultural E industrias creativas Sobre todo Para la política Y la ley de cultura En la que también se trabaja En esta administración Visualizar nuestra contribución Al conjunto de la economía costarricense Nos ayudará a ampliar El concepto de cultura Y a justificar Que los recursos destinados al sector No son un gasto Sino una inversión También creo yo Que nos ayudaría A cambiar la percepción errónea Que tiene el costarricense En general Con respecto a la cultura Y eso es Que la cultura es gratis Y eso causa un grave daño Entre los que viven del arte Llámense músicos Escritores Pintores Porque a la hora de cobrar Nadie quiere pagar El precio real Y queridos oyentes Les tengo noticias El artista también come Y paga facturas Por lo tanto Debería recibir Compensación económica Por su trabajo Que por cierto Realiza muy bien Ya que lo hace por vocación Al contrario de muchos profesionales Entre comillas Que andan por allí sueltos Por eso Incluir el aspecto cultural Oficialmente dentro del sector productivo Lo haría ganar el respeto Que se merece Todo está bien Sugiere la expresión Hasta el cosmos gira a favor Si pura vida me late mejor Pacto entonces con la bendición De la boca pa' afuera Se dice Se hace Lo que el corazón Brota borbollón Pura vida Es palabra bendita Que oculta Toda cicatriz Del noble país Del noble país Impregnado está Proclamando calidad Inconscientemente Al pronunciar Tan humano es Deprimirse y ser feliz No es una constante sonreír No es igual Pura vida Que puta la vida Si al respirar Gozas de vivir La distancia del dicho Al hecho no existe Si congruente es Con la realidad Pura vida 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 No es igual Pura vida Que puta la vida Si al respirar Gozas de vivir La distancia del dicho Al hecho no existe Si congruente es Con la realidad Pura vida 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 Peña Fónica Ay, ahí viene la lata Y un bombillito, un bombillito ¿Quién no ha pasado nunca por la calle en la amargura? ¿Quién no ha dicho más, déjale a caminar? ¿Quién de ustedes no valdré ten la lata? ¿A qué mujer no le gusta bailar? Para mi gente que baila, sí Para mi gente que baila Para mi gente que baila, sí Para mi gente que baila Romería Virgen de Los Ángeles Ocho mogo a trole, ocho mogo a pie ¿Cómo hacer para que algunos nos roben? Yaya, jama y chante a fin de mes Para mi gente que baila, sí Para mi gente que baila Para mi gente que baila, sí Para mi gente que baila Mar a un lado y mar al otro Indio negro y hasta alemán Mar a un lado y mar a un lado y mar a un lado Mar a un lado y mar a un lado y mar a un lado Mar a un lado y 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 mar a otro Pinto con natilla y yodo con leche Aroma a mi tierra y a café Para mi gente que baila es sweet Para mi gente que baila Para mi gente que baila es sweet Para mi gente que baila Estas calles están hechas una... Eso mismo Chori soy chuncheo gubernamental Estas calles están hechas una... Chori soy chuncheo gubernamental Con mi chichito Ya son las cinco y por dicha ¿Qué voy a hacer? Ay, ay, ay El baile del chuchito con mi col voy a gozar Para mi gente que baila es sweet Para mi gente que baila Para mi gente que baila es sweet Para mi gente que baila Somos los torres Tome chichí, tome chichí A bailar la gente que baila es sweet A bailar la gente que baila es sweet Y esos fueron los cantautores Christian Porras con su canción Pura Vida Y Pato Torres con la canción Para mi gente que baila es sweet El artículo que les traigo hoy Tomado de Pijama Sock Trata sobre la problemática del hambre en el mundo Y dice así Si producimos alimento para 12 mil millones de personas ¿Por qué todavía existe el hambre? A pesar de que el planeta produce mucho más alimento Del que requieren sus 7 mil millones de habitantes El 15% de la población mundial sigue padeciendo hambre De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación La FAO Actualmente se produce en el planeta Alimento necesario para satisfacer las necesidades de 12 mil millones de personas Y si consideramos que la población mundial se integra por aproximadamente 7 mil millones de habitantes Resulta casi inexplicable que alrededor del 15% de esta población siga padeciendo hambre Pero como afirma acertadamente Esther Vivas en su editorial para el diario español El País El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a determinados países Las causas del hambre son políticas ¿Quiénes controlan los recursos naturales, tierra, agua y semilla que permiten la producción de comida? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? Hoy los alimentos se han convertido en una mercancía Y su fusión principal, alimentarlos, ha quedado en un segundo plano Tras analizar brevemente el escenario alimentario del planeta Podemos confirmar que lamentablemente está controlado por un reducido grupo de corporaciones transnacionales Que crecen, procesan y distribuyen un considerable porcentaje del alimento que se consume en el mundo Y que fijan sus precios a partir de un criterio simple Estrategias de mercado, orientadas a generar mayores dividendos Sin tomar en cuenta el impacto que estas tienen para la población mundial En especial para los habitantes de los países económicamente más vulnerables Sumando a lo anterior, existen fenómenos específicos Que privan diariamente a millones de personas de satisfacer las necesidades básicas en torno a la alimentación Buena parte de las cuales radica en África Por un lado, miles de campesinos alrededor del mundo han perdido sus tierras Ante compañías transnacionales que las adquieren para cultivar alimentos a bajo costo Y posteriormente comercializarlos en países en donde la demanda se corresponde con un poder adquisitivo suficiente Para cumplir con sus expectativas mercantiles Por otro, los precios de los alimentos básicos generalmente se determinan, al menos en plano masivo En bolsas de valores como la de Chicago, Londres y París Y si a esto agregamos que actualmente la gran mayoría de la compra y venta de estas mercancías No implica un intercambio real, sino que es de carácter especulativo Entonces tenemos consecuencias como el incremento en los precios de los productos que forman la canasta básica de diversas poblaciones En Somalia, el precio del maíz y el zorco rojo aumentó un 106% y un 180% respectivamente en tan solo un año En Etiopía, el costo del trigo subió un 85% con relación al año anterior Y en Kenia, el maíz alcanzó un valor 55% superior al del 2010 Aparentemente estas son las causas responsables del nefasto fenómeno denunciado desde el propio título de este artículo Se calcula que desde hace 5 décadas la producción de alimentos se ha triplicado Mientras que la población solo se ha duplicado Pero esto no es suficiente, ni siquiera para acercarnos a resolver una problemática Que mientras siga vigente jamás podremos aspirar, como sociedad mundial A una condición mínima de dignidad para la raza humana como un conjunto unificado ¿Por qué si producimos alimento para 12 mil millones de personas todavía existe hambre en el mundo? El relator de la ONU para el derecho de la alimentación, Oliver Schotter, tiene una respuesta tan cruda como precisa ¿Por qué? El hambre es un problema político Es una cuestión de justicia social y políticas de redistribución Raquel, hacia dónde vas Escondiendo la vida Dejando verte sin cerrar Raquel, es la libertad Cuando estás sentado en miedo Tan lejos de dejarte amar En algún lugar De tu soledad Ya cansas de fingir Ya cansas de vivir Te cansas de esperar aquí Oh Raquel Imagen quieta Es frágil como el tiempo Oh Raquel De pies descalzos Recorriendo calles Sin amor Raquel Cuando tiempo no más Evadiendo las palabras Corriendo para no pensar Raquel Raquel Calles en un lugar Maquillaje para el alma Tan lejos de dejarte amar En cada canción En tu corazón En tu corazón Algo quiere gritar Algo quiere escapar Te mata en la soledad Oh Raquel Oh Raquel Oh Raquel En tu corazón En tu corazón En tu corazón Algo quiere gritar Algo quiere escapar Te mata en la soledad Oh Raquel Te mata en la soledad En tu corazón En tu corazón Cabellos sueltos Sombras de ese recto Raquel Raquel, un ángel quieta, frágil como el viento. Raquel, de pies descalzos, recorriendo calles sin principio. Peñafónica Quiero dar la vuelta a las hojas de problemas, darle ritmo al cuerpo y sonrisa al corazón. Fue mi sangre hecha, así baja la tensión. Skanky, skanky, let's move it on. Microagua, suba al bondi. Microagua, wanna take you away, away. Microagua, suba al bondi. Microagua, wanna take you away, away. Aprovecha esta noche y subite al autobús, fiesta nomada, mestiza, sin ninguna obligación. No hay frontera, ni tampoco bandera, bandera a la hoguera, we will be a unity. Microagua, suba al bondi. Microagua, wanna take you away, away. Microagua, suba al bondi. Microagua, wanna take you away, away. Quiero dar la vuelta a las hojas de problemas, darle ritmo al cuerpo y sonrisa al corazón. Fue mi sangre hecha, así baja la tensión. Skanky, skanky, let's move it on. Microagua, suba al bondi. Microagua, wanna take you away, away. Microagua, suba al bondi. Microagua, wanna take you away, away. Aprovecha esta noche y suba al autobús, fiesta nomada, mestiza, sin ninguna obligación. No hay frontera, ni tampoco bandera, bandera a la hoguera, we will be a unity. Microagua, suba al bondi. Microagua, wanna take you away, away. Microagua, suba al bondi. Microagua, wanna take you away, away. De las dos canciones anteriores que acabamos de escuchar, la primera es un clásico del rock costarricense, el grupo Modelo para armar y su canción Raquel, Maquillaje para el alma. Y la segunda pertenece a la colección que recopila a los participantes del Festival Báscar de Barcelona, el grupo Microagua, con la canción del mismo nombre, Microagua. Y llegamos al final del programa. Agradecemos a nuestra amable audiencia que nos haya acompañado en la transmisión de Peñafónica. Y les recordamos a los músicos que los estamos esperando para dar a conocer su trabajo. Así que no duden en comunicarse con la radio, para ponernos de acuerdo y grabarlos. Será un gusto enorme para nosotros. También los invito a visitar la página de información cultural www.culturaguanacaste.ng.com donde encontrará agenda cultural e información de interés. Y cerrando el programa los dejo con la cantautora tilananense Ana María Álvarez y su canción Lo que no sabes. Hasta la próxima. Quisiera ver por mí sola, pero me hacen falta tus ojos. Quiero pensar en que algún día se vaya a la oscuridad. Y es que cuando no te siento, creo que no existo. Eres la razón de que cada día me motiva a seguir. Porque es tu luz la que me dice dónde estoy. Porque son tus pies. Porque son tus pies a los que sigo para verte un día más. Pienso para verte un día más. でも tú eres quien me inspira. Quiero pensar en mil cosas que no tengan que ver contigo, pero no soy capaz si no estás junto a mí. Son tus brazos mi refugio, sin ti me vuelvo loca, porque es su luz la que me dice dónde estás. ¿Por qué es tu luz la que me dice dónde estás? No sé dónde estoy, porque son tus pies a los que sigo para verte un día más. ¿Por qué es tu luz la que me dice dónde estás? Porque son tus pies a los que sigo para verte un día más. ¿Por qué es tu luz la que me dice dónde estoy? Porque son tus pies a los que sigo para verte un día más. Porque son tus pies a los que sigo para verte un día más. Muchas gracias. Peñafónica. Peñafónica. Tu escenario alternativo. Peñafónica. 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 Gracias por ver el video.